Décimo Corbera, octavo Pane, noveno Montini, décimo Prieto, el décimo Gelaver, décimo segundo puesto para Brussi. Montini y Pane también vienen intercambiando las posiciones permanentemente cuando atención, va, va, va el Guille Gaiga. Atención, casi se toca la otra vez. Y atención, la puerta, la puerta de la cometería. A mi voz que se te va a cambiar la punta, se tiró, se tiró, se tiró. Se tiró y cambia, cambia, cambia la punta. Cambia, 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 cambia la punta. Atención, se recupera Mimo. Le descarga el auto para adentro ahora. Ando en la viborita y está. Recupera la punta, Crescente. Cambia, cambia, cambia otra vez. La punta de la B. La perdió por un ratito Mimo. La cazó por un ratito. Guillermo Gaiga, pero en seguida se recuperó el ex campeón para otra vez. Acá todavía no hay nada definido, Diego. Ahí entró en succín nuevamente. Le acortó el puntero, doblan atrás. Fíjate, doblan a Ascari. Casi, casi a la par. Perdón, casi, casi. Soltados. Va, va, va. La chupada. Dillega, el barrio de ese auto. Estamos juntamente. Se corta para fugir ahora. Por adentro que se vende. Por afuera Gaiga. Que tira todo en el frenaje de la horquilla. Va, opa. Al toque, casi, casi. Al momento de entrar a la horquilla. Y cada vez más cerca de ellos. Está el Citroën. Está el Tamirano, el de Tigre. Esto comienza a definirse. Cada vez falta menos. Quedan tres para el final, Diego. Sí, ahora ya vienen ya los punteros. Los tres peleando por la punta de la carrera. Y están ahí. En una baldosa los tres. Adelante peleando. Va Bonano ya comenzando a doblar. La zona de la horquilla va dejando. Tras ese sector. Cierra unos tiros más de carrera. Decíamos, adelante, Crescente. Segundo, Gaiga. Tercero, Altamirano. Y lo que son las carreras de autos. No muchas veces te guardan sorpresas. Décimo segundo. Había alargado Matías Altamirano. Décimo cuarto. Había alargado Crescente. Y ahí los tenés. Peleando mano a mano. Nada menos que por la victoria en la carrera. La confitería queda atrás. Adelante, Bimo Crescente. Segundo, Guille Gaiga. Tercero, Matías Altamirano. Con el cipro en asiento. Fuerza. David Bonita en este momento. Atención. Van por el Reutemann. Aguanta Bimo arriba. Gaiga y Altamirano los presionan por todos lados. Sí, van allí nuevamente dejando atrás la zona del Reutemann y las diferencias estables en este giro. Veremos cómo cierran la vuelta. Nuevamente en primer plano el auto de Bonano del Citroën. Allí dejando atrás la zona del Reutemann. Allí viene también la lucha. Uy, Diego, Diego. Uy, 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 uy. Perdoname. Golpe muy fuerte de Bruno Bruzzi. Atención al de la Ferrer. Se golpeó muy fuerte a la salida de Ascari. Atención. Un golpe muy fuerte. Esperemos que esté todo bien. Acá está la punta. El momento de girar en la horquilla. Mano a mano otra vez. Crescente con Gaiga. Golpe muy fuerte en Ascari. Roja, 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 roja. Roja, roja, roja. Se termina la carrera. Roja, roja, roja. Bandera roja en lo alto. Se termina la carrera. Faltaban dos para el final. Roja, roja, roja. A partir de este golpe fuerte por parte de Bruno Bruzzi. A ver, ahí lo estamos viendo. Se mueve arriba del auto. Está seguramente algo golpeado. Pero en principio lo vemos que se está moviendo. Seguramente está tratando de desabrocharse los cinturones. Esto nos da cierta tranquilidad. De todas maneras, vamos a esperar que lleguen noticias de aquel sector, Diego. Así es, Cristian. En principio, vamos a ver la reiteración de imágenes. Fijate lo que hace el auto. Salió disparado para la zona del neumático. Evidentemente empezó a entrar en trompo y quiso zafar la situación. Bruzzi de no pegar contra la parte interna.